Se lleva a cabo la ceremonia de premiación del Torneo Nacional del Pavo de Levantamiento de Pesas que durante tres días se celebró en la capital potosina y en el que tomaron más de mil alteristas de todo el país. En esta edición número 51 del torneo se comienza a buscar nuevos talentos con miras, a prepararlos en el proceso de selección de Olimpiada 2024, además de servir como inicio de los procesos selectivos para los eventos de la Federación del inminente año venidero. La ganadora de la categoría sub-20 en 81 kilos fue Lisbeth Nolasco de Veracruz que ganó la prueba seguida de Ángela Gutiérrez de Jalisco y Dana González de Baja California. También en damas se premió a las Quintana Roenses María Fonseca y Nira Navarro Zavala quienes hicieron el 1-2 en sub-20 femenil en 87 kilos.